Bueno, hoy vamos a contar lo que va a pasar en la parte 3 del capítulo de La Rosa de Guadalupe sin mostrar imágenes por temas de copyright. Lo pueden ver con imágenes en el canal oficial de La Rosa de Guadalupe o en mi blog también. Les dejo todos los detalles sobre cómo ver este episodio completo. Está en el link. El primero es mi blog. Allá ven todo lo que hago, cómo verlos completos también. Y están las redes sociales abajo. Está mi Instagram, Facebook, etcétera, por si me quieren seguir. Ahora, vamos a la parte 3. Bueno, descubren que Belinda no es la chiquilí, la chica de la foto. Ahora le voy a comentar por qué todo esto. Bueno, está la Belinda esta y ya hizo los catálogos. Entonces ella está en la escuela y empieza a comentarle a todos sus alumnos que la abuela está haciendo estos vestidos, que si alguien los quiere comprar, va y van a molestarla. Le va a decirle que esto es un colegio y que hacen en la escuela, tipo, mostrando el catálogo. Como si alguien le vaya a comprar. Pero el de lente se acerca y le dice yo te quiero comprar vestido, no sé qué. Bueno, acá Ivana se ha enterado que ya no le van a festejar la fiesta de 15 años a Belinda. Y se empieza a burlar de ella. Por lo cual Belinda le dice que está equivocada porque están tratando de conseguir dinero para festejar la fiesta de cumpleaños. Bueno, les cuento. A la Belinda esta se saca muchas fotos. Y ya se retocó toda la cara, la piel, todo se ha retocado. Entonces ella la sube a las redes sociales para vender los vestidos. Entonces a ella lo contacta una persona que se ha puesto, tipo, la contacta por Facebook. Se puso el nombre Draco y le manda solicitud a Ivana. Draco piensa que Ivana es súper bonita. Bien. Bueno, ¿qué pasa? No, perdón, Ivana no. El Draco este contacta a Belinda. Perdón, me equivoqué yo con el nombre. Belinda la gordita, bien. Ella es la que se saca la foto con los vestidos y todo. Entonces, como se retocó toda, el Draco piensa que ella es linda, le manda solicitud. Belinda la acepta y empiezan a chatear, bien. Y ahora les voy a leer los mensajes. Bueno. Draco le pone a Belinda lo siguiente. Hola, bonita, soy tu fan. Y Belinda le pone. Veo que le diste me gusta a toda mi foto. Y Draco le pone. Sí, desde que te vi me gustaste. En realidad mi hermana andaba en tu página. Te vi y me enamoré de tus ojos. Estás preciosa. Le pone y, bueno, Belinda agarra y está leyendo todos los mensajes. Empiezan a chatear, a chatear, digo. Y empieza como que a enamorarse de él. Este tipo, Draco, la enamora a Belinda. Pero lo que Draco no sabe es que Belinda en realidad no es como la foto. El Draco este tiene una gentuza ahí que se dedican, esta gente, a crearse perfiles de Facebook. Bien, enamoran chicas. Una vez que las enamoran, las citan a ir a tal lugar. Cuando van a tal lugar, estos chicos agarran las, se las roban. Y después las ven a hombres. Bien, no vamos a hacer mucho por política. Entonces, bueno, están haciendo todo esto. Entonces, la Belinda esta está súper contenta con Draco. Sin saber que está toda esta banda de mafiosos detrás haciendo todo esto. Bien, entonces ella al otro día, Belinda está en la escuela. Y le cuenta a la mía que se está hablando con este tal Draco, no sé qué. La mía le dice que tenga cuidado, que no lo conoce. Pero Belinda no da mucha bola. Bueno, después también Belinda está en la casa comiendo con la madre, el padre, la abuela. Y Belinda ya se quiere ir a encerrar al cuarto. Por lo cual, al padre le parece sospechoso y empieza a decirle a la madre, como que es raro, ¿no? No, la madre dice que es raro que pase encerrada mucho en el cuarto. Porque antes no era así. Y el padre le dice, pero son jóvenes, es lo que hacen y pasan en las redes sociales. Y bueno, y Belinda sube al cuarto, se encierra y se vuelve a hablar con el Draco este. Y le pone lo siguiente. Veo que le diste me gusta a todas mis fotos. Le pone Belinda, sí, desde que te vi me gustaste. En realidad mi hermana andaba en tu página, te vi y me enamoré de tus ojos. Esto ya se lo había leído. Estás preciosa, le pone. Y Belinda le pone a él, gracias, eres un lindo. Vas a hacer que me sonroje, no sé qué. Ya me moría por venir a platicar contigo. Y el Draco le pone a ella, sí, ya te esperaba con ansias. Mi amor, le pone. Belinda le pone a Draco, aunque mi mamá se pregunta por qué quiero venir a encerrarme a mi cuarto, no sé qué. Y él le pone, ella no entendería lo nuestro. Porque acuérdense, el Draco este es mucho más mayor que la Belinda esta. Entonces acá pone lo siguiente. Le pone Belinda a Draco, no, por eso ya quiero verte. Quiero estar contigo, conocernos y pues que bailemos juntos el vals. Y el Draco le pone, me estás invitando a ser tu chambelán. Y Belinda le pone, sí, claro, no quieres. Y bueno, o se te hace muy ñoño, no sé qué. Y Draco le pone lo siguiente. Claro que quiero, me encantaría bailar contigo toda la noche. En esa fiesta especial de tus 15 años. Mándame una foto. Pero no quiero una selfie, le pone Draco a Belinda. Mándame una más atrevida, más sensual. No sé qué. Andar, yo no ando con niñas, no sé qué. Y bueno, y ahí Belinda dice, no quiero perder a Draco. Entonces, ¿qué hace? Ella se saca la ropa. Y se saca fotos más atrevidas. Y se la manda a Draco. Pero antes de mandarle la foto a Draco, ella se retoca todo. O sea, se hizo más delgada, se cambió la cara. Y todo, todo se retocó. O sea, una cosa es usar filtro en las redes sociales, que es entendible. Pero ya otra cosa es aplicar Photoshop. O sea, sos gordita, te haces más delgada. Te vas a encontrar con una persona. No vas a ser la persona que estás mostrando en la foto. Claro, y el Draco este va a quedar en verse con esta persona, sin saber que ella en la vida real es gordita y todo. Y claro, la va a querer robar para vendérsela a otro. Pero va a ser otra. Y saben cómo va a estar el jefe. Después va a estar, tú no sos la de las fotos, pero ahora van a ver. Ahora les cuento. Bueno, Belinda va al otro día a la escuela y le cuenta a la amiga que se va a ver con Draco. La amiga no está de acuerdo que se vaya a ver con Draco porque no lo conoce. Y aparte que la amiga le comentó, o sea, Belinda le comenta a la amiga que le pidió que le mandara fotos de mmm y que lo hizo. Entonces, claro, la amiga le dice que tenga cuidado porque el tipo este seguramente se la quiere, ya saben qué, que no lo voy a decir. Pero Belinda no hace caso y queda en una cita con él. Cuando queda en una cita con este chabón, el Draco, Draco va con otra gentusa, la secue, la roba y la tienen encerrada en un galpón. ¿Qué pasa? Bueno, la madre de Belinda está súper preocupada que la hija no llega a la casa. El padre también empiezan a preocuparse y hace horas que no llega, así que deciden ir a hacer la denuncia. Van y hacen la denuncia y, bueno, la policía va a empezar a investigar el caso porque la tipa no ha aparecido. Entonces, bueno, la hija está perdida, la policía se va a poner a investigar. Y la madre le pide a la policía que, por favor, sean rápidos. La policía le dice que va a hacer lo posible. Mientras tanto, Belinda está en un galpón secuestrada. El Draco este le lleva a su jefe, porque son todos unos mafiosos, ¿no? Le lleva a Belinda, a su jefe, y el jefe le dice, Esta no sos tú la de la foto, ¿quién es esta? Esta no es la chica, no sé qué. ¿Tú te crees que van a pagar por esto? O sea, por esta gore, no sé qué. Y, bueno, o sea, pero claro, el Draco este pensó que era la de la foto. Porque acuérdense que buscan chabonas lindas para robárselas y venderlas a hombres. Pero el problema es que, claro, como Belinda se puso foto, cuando el jefe vio el Draco, lo que le trajo, dijo, pero esta no es. Entonces, bueno, ella anda desaparecida en la escuela. Andan todos haciendo afiche, como que la has visto, ponen foto de Belinda. Y, bueno, ahí comienzan todos a buscarla, ¿bien? También, bueno, ¿se acuerdan Ivana, la que estaba en rivalidad con Belinda por el tema de la fiesta de 15 años? Obviamente está preocupada. Si ellas no se llevaban bien y tenían sus rivalidades. Pero, obviamente, no por eso no va a sentir compasión por Belinda, que esté perdida y todo. Entonces, como está perdida, bueno, acuérdense, Ivana tenía al hermano y un amigo. El hermano de Ivana empieza a decir, ¡Ay, seguro se la trabó la tierra! Pronto la va a escupir, no sé qué. Y la amiga de Ivana también dice, si alguien se la llevó, ¡qué valiente por él! Ivana le dice a la hermana y la amiga que son unos estúpidos. Y cómo puede ser posible que estén haciendo esas clases de comentarios. Que sí, ella no se llevaba con Belinda, pero una cosa es que no se lleven, y otra cosa es ya que se alegre de que Belinda ante perdido. Entonces, bueno, Ivana se va a sumar, se va a olvidar de todo el tema de 15 años, y se va a sumar para pegar los affiches y todo esto, y ver si la pueden encontrar. Nadie hasta ahorita sabe nada de Belinda, pero ahora en las partes 4 les voy a comentar si la encuentran o no. Así que tienen que darla en YouTube. Lo mismo. Bueno, chicos, ahora vamos a la parte 4 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Ya saben que les voy a contar solo lo que va a pasar, pero sin mostrar imágenes por tema de copyright. Lo pueden ver con imagen en el canal oficial de La Rosa de Guadalupe, o en mi blog pueden saber más detalles sobre este capítulo. Dejo el link en la descripción por si me quieren seguir allá, que están todos los detalles del capítulo, y también dejo mis redes sociales abajo. Ahora comencemos con la parte 4. Ivana le salva la vida a Belinda. Ahora les voy a comentar por qué. Bueno, la policía ya está tratando de investigar qué onda con Belinda y yo que está perdida. Entonces la madre le da a la policía la computadora, y la policía descubre por medio de la computadora que se estuvo hablando con una persona por las redes sociales, y dan con el nombre del tipo, que acuérdense que se llama Draco, ¿bien? Y bueno, empiezan a investigar, a investigar, y la policía le dice a los padres de Belinda que ella no fue secuestrada para pedirle dinero a los padres. Vieron que hay mujeres o gente que las roban, llaman a la familia y quieren que les den dinero. Bueno, no es el caso. Acá lo que está pasando es que ella fue secuestrada para ser vendida. No voy a decir mucho por tema de política, ¿bien? O sea, no fue secuestrada para pedir dinero. Entonces los padres se ponen como que muy preocupados porque, claro, no van a recibir llamada por la hija. Entonces no saben qué va a pasar con la hija, ¿bien? Ya saben lo que está pasando acá. No voy a decir mucho por tema de política. Pero la policía le dice a los padres igual que sean pacientes, que van a tratar de dar con esta persona, ¿bien? Bueno, por otra parte, están todos mirando las redes sociales que se está haciendo la foto viral de Belinda. ¿La has visto? Belinda, Lara, Escobedo, desaparecida, 14 años. Bueno, Ivana llega a la casa y la madre le empieza a hablar a Ivana sobre el tema de la fiesta de 15 años. Y Ivana le dice que ahora no le importa mucho ese tema, que Belinda está perdida. Y la madre le dice, ¿qué onda que ahora te importa mucho esa chabona? Si nunca te llevaste bien, obviamente Ivana se saca de onda con la madre. Porque una cosa es que no se lleven y otra cosa es que no le vaya a importar que ella esté perdida, ¿no? Porque somos todos seres humanos y no se va a alegrar de eso. Bueno, ahora viene lo bueno. Ivana le pide a la Virgen de Guadalupe que, por favor, Belinda sea encontrada y que pueda andar con el paradero. La Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa, ¿bien? Y también le dice Ivana a la Virgen de Guadalupe que una cosa es que ellas dos no se lleven y otra cosa es que se alegre de su pérdida. Obviamente ella quiere que Belinda aparezca. Entonces la Virgen la va a ayudar, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa? Ivana está en las redes sociales y le llega una solicitud de una persona, de este tal Draco, ¿bien? Y es un chabón lindo. Toda esta gentusa, estos mafiosos, usan en estos perfiles fotos de gentes lindas. Pero cuando se van a encontrar con estas tipas no son ellos. Y ahí es que se las rob y ya saben lo que hacen. La secué y después la venden a hombres. Bueno, no van a decir mucho con políticas. Bueno, el Draco le manda la solicitud a Ivana. Ivana la acepta. Y Draco le pone a Ivana lo siguiente. Hola, guapa. Gracias por aceptar mi solicitud. No pensé que fueras a tomarme en cuenta. Ivana le pone, ¿por qué no? No sé qué. Y Draco le pone... Ay, está como... Está censurado. Bueno, les digo. Ivana y Draco quedan en encontrarse en una plaza. ¿Bien? Ivana le escriba a Draco. Draco y ella quedan de acuerdo en encontrarse en una plaza. Ivana va. Y cuando Ivana va, la Ivana esta es secuestrada por este chabón que en realidad cuando ella fue... No era el de la foto. El Draco este utiliza fotos de otro chabón para enamorar a estas mujeres y después secuestrarlas, robarlas y venderlas, ¿no? Entonces, este chabón cuando va a juntarse con Ivana la roban sin saber esta gentuza que Ivana está siendo controlada por la policía. Porque ahora les voy a contar qué pasa. Bueno, Ivana está en el galpón secuestrada por esta gente y empiezan a decir que las van a vender, que va a haber hombres que van a pagar dinero por ella. Pero estos chabones están ahí planeando todo esto. Cuando llegan a Ivana, Belinda le dice Ivana, no puedo creer, caíste en la trampa. ¿Cómo yo caí? No sé qué. Y están las dos ahí secuestrada. Y bueno, toda esta gente de mafioso empiezan a maltratarla y a decirles que van a ser vendidas, ¿bien? Cuando el jefe de estos mafiosos quieren vender a Ivana y a Belinda porque Ivana es más linda pero Belinda es como que más gordita. Entonces no cualquiera la aceptaría. Pero ya hay un chabón que la quiere comprar. Entonces justo cuando la van a vender llega la policía y le dice al suelo, al suelo, todo, no sé qué. Y agarran y detienen a toda esta banda de mafiosos. Y la policía termina rescatando a Belinda e Ivana. Ya la policía lleva a Belinda y a Ivana a la estación de policía. Llaman a los padres y cada quien están en su casa. Después Belinda está con su familia en la casa. Ivana también está. Belinda ve que están golpeando la puerta y cuando abre la puerta ve que es Ivana. Y bueno, acá están todos juntos y lo que Belinda no entiende es cómo la policía dio a dar tan rápido con el lugar. Porque vieron que la policía llegó al lugar. ¿Cómo es posible que llegaron? Ahora les voy a contar. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. ¿Cómo vieron con el lugar? Bueno, Ivana sabía que el Draco le había hablado a Belinda. Entonces Ivana se unió con la policía porque acuérdense que ella sí no se llevaba pero no quería que estuviera perdida y quería ayudar a rescatarla. Entonces Ivana quedó de acuerdo con la policía para que ella sea carnada. O sea, ella subió fotos lindas que el tipo tal Draco este le escribiera a ella. Ella quedara en verse con el Draco. La policía la iba a estar siguiendo y también le implantaron en el brazo un chip. Entonces como le implantaron en el brazo un chip cuando Ivana iba a ser secuestrada por esta gente la policía iba a poder dar con el paradero. Entonces la policía enseguida la secuestraran se iba a mover más que rápido. Bien, Ivana le pidió permiso a la madre para hacer todo esto y la madre no estaba de acuerdo. Pero como vio que era por un acto bueno la madre después terminó accediendo. Le parecía muy riesgoso que utilizaran a la hija de carnada pero Ivana quería hacerlo. Así que bueno, ella se pone el chip cuando ella se encuestra en la policía de Iván con el paradero y así fue que fueron rescatadas. Bien, entonces bueno ahí Belinda no puede creer lo que Ivana hizo por ella se pone a llorar y bueno, y Belinda está ahí con Ivana Ivana está ahí Belinda le agradece pero Ivana le dice que le pusieron ese chip para rastrearla y que es más importante la amistad que una foto con filtro o andar aparentando cosas y que también es más importante poder ayudar a recuperarla a ella que una fiesta de 15 años. Bien, porque eso es lo importante. Y bueno, ellas dos se hacen amigas ahí y bueno, y después lo mismo de siempre le hacen el vientito. Es más, yo voy a cerrar los ojos yo voy a cerrar los ojos también. Miren. Ivana le dice es más importante esto a que tengamos una rivalidad por una fiesta de 15 años y le dice Ivana a Belinda mira a quién traje para que sea tu chambelán porque nosotros te vamos a ayudar a que festejes tu 15 años y Ivana esta abre la puerta y ¿saben quién entró? El de lente sí, el de lente aparece con un ramo de flosa y se lo da a Belinda y le dice me encantaría ser tu chambelán y Ivana está ahí con la madre están todos que se unieron para encontrarla y Belinda le dice al chabón a mí también me encantaría que seas mi chambelán y bueno y así termina el capítulo todos se hacen amigos etcétera y bueno después le pueden festejar tipo ¿cómo termina el capítulo? bueno a Belinda le terminan festejando la fiesta de 15 años Ivana y Belinda se hacen como que más amigas y este chabón el de lente también se termina siendo como que noviecito de Belinda baila el vals etcétera y termina esta tonta rivalidad que ellas dos tienen pero el mensaje de todo esto es que tengan cuidado en las redes sociales y que se muestren como son ah también aclaro que Belinda se ha dado cuenta de que ella ha estado utilizando muchos filtros en las redes sociales y ahora se va a mostrar como ella es o sea no va a estar utilizando tantos filtros ahí en las redes sociales y bueno y así termina el capítulo de la rosa de Guadalupe ya saben si me están viendo suscribanse y compartan este video ahora finalicemos